Me ausento de tu lado Con una inmensa pena Recordando el pasado Que siempre fuiste buena Me voy aunque en mi ausencia Por ti yo he de sufrir Pues llevaré tu nombre Grabado hasta morir Pues llevaré tu nombre Grabado hasta morir Si yo de ti me ausento No me vas a olvidar Aunque lejos me encuentre Por ti he de regresar Si tu amor es sincero No me vas a engañar Te juro vida mía Formar un piel hogar Si tu amor es sincero No me vas a engañar Te juro vida mía Formar un piel hogar Si tu amor es sincero No me vas a engañar Te juro vida mía Formar un piel hogar Si tu amor es sincero No me vas a engañar Te juro vida mía Formar un piel hogar